hola chicos que tal como estamos hoy saludos y bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo vídeo informativo del día de hoy donde como verán pues tenemos ya por aquí alguna información sobre lo que será la temporada 3 de los water por cierto ya llegaron las recompensas el día de hoy bien en esta tercera temporada se supone que le van a dar por aquí un poquito de amor dicen a este personaje de grud y también ya la entrada de ese nodo del enraizado que ya habíamos visto obviamente anteriormente esta nueva temporada va a iniciar el 21 de noviembre y vamos a tener hasta el 19 de diciembre así que probablemente vamos a tener una semana libre para disfrutar la navidad no porque luego luego ya no va a tener que estar metiendo a los battlegrounds la última semana navideña bien empecemos entonces con la información de este vídeo en primer lugar tenemos el tema de las trampas y nos dicen nos dice caban que en esta segunda temporada han encontrado más de 2500 cuentas que han hecho trampa es sinceramente una gran cantidad de cuentas y lo cual ha llevado a baneos a puntaje de los battlegrounds a cero decir que lo que hicieron no vale para nada además que creo que también esto es muy importante que dice que han eliminado los puntos individuales y también los puntos de alianza así que si alguien por ahí quería beneficiar a su alianza haciendo trampa utilizando bots pues también los puntos han sido quitados y creo que eso es bastante bastante bueno para todas las alianzas y creo que es lo más justo no sé no sé qué opinen ustedes bien vayamos ahora al segundo punto que es el emparejamiento y es que en esta tercera temporada nuevamente van a modificar o van a tratar de ir mejorando nuevamente el tema del emparejamiento porque nuevamente sigue todavía viendo este este problema de que entran los chicos con con personaje de dos estrellas no igual no es que funcione mucho no es que ni siquiera funciona no pero igual van a evitar que haya este tipo de discrepancias para que no haya tanto desnivel digamos en el encuentro entre uno y otro porque así por ahí algunos les toca por ahí algunas cuentas muy grandes no entonces si tienen por ahí alguna algún problema por lo tanto acaban está tratando de hacerlo un poquito más equitativo digamos bien luego pasamos al tercer punto bastante rápido vamos avanzando creo yo y en ese tercer punto tenemos ya la llegada de las reliquias como parte de las recompensas de esta tercera temporada bueno sinceramente no tengo mucho hype por esto pero vamos a ver cómo se desarrolla no bien en esta temporada vamos a poder encontrar las reliquias dentro de tres modalidades y la primera será en la tienda de trofeos donde vamos a poder cogerán por aquí ya conseguir fragmentos de las reliquias de tres de cuatro y de cinco estrellas aparte que como verán también aquí tendremos ya por ahí algunos porcentajes de estos recursos que van a servir o van a ayudar para arranquear y levear a esta reliquias ya lo comenté anteriormente es también van a requerir por ahí una especie de iso y una especie de catalizador para poder arranquear los de un nivel a otro y obviamente como siempre es los precios estarán variados dependiendo del título que tengas no obviamente si eres paragon los recursos te van a costar por allí un poquito menos entonces por ahí apurarle para darle al siguiente nivel luego la segunda forma o el segundo modo de conseguirlo va a ser ya en el camino a la victoria en este modo de camino a la victoria vamos a ganar como de costumbre los toques de trofeo las marcas del primigenio y ahora también serán los fragmentos de reliquias de tres de cuatro y de cinco estrellas que se irán obteniendo en el transcurso del ascenso a vibranio entonces conforme vayamos avanzando vamos a ir empezando primero con el de tres luego con el de cuatro y ya para vibranio pues ya podremos obtener ya los fragmentos de reliquia de cinco estrellas por aquí también está la tablita con los nuevos los nuevos premios finalmente también vamos a ganar en lo que es el circuito de gladiadores donde igual ahora va a colocar fragmentos de reliquias muy similar al anterior simplemente que esta vez serán reliquias de seis estrellas y obviamente también nos van a colocar aquí los recursos para arranquear estas reliquias entonces en la tienda en el camino a la victoria y en el circuito de gladiadores vamos a tener ya en los fragmentos de cristales de reliquia además de los recursos para ir rankeando ya a estos reliquias y ya casi para terminar con este vídeo pues hablaremos un poquito de los nodos que tendremos en esta tercera temporada a ver para iniciar en el camino de la victoria vamos a tener el nodo en el cual los defensores van a ir ganando furias las cuales incluso tendrán otro nodo con el cual van a poder pausar estas furias y esto va a ser importante y que va a tener otro nodo o un tercer nodo en el cual el campeón que tenga mayor cantidad de mejoras va a sumar por allí mayor cantidad de poder esto me hace recordar mucho por ahí al nodo de guerra creo que es el camino 8 no creo que es ahí que cuanto más mejoras tienes pues también más poder vas ganando bien ya luego entrando a lo que es el circuito de gladiadores la primera semana tendremos prácticamente los mismos nodos que ya vimos anteriormente pero se sumará un nodo adicional con el cual cada vez que una mejora del defensor sea anulada el atacante sufrirá bloquea poderes entonces es casi 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 lo mismo que antes no bien ya luego la semana 2 la semana 2 para la semana 2 los defensores van a ganar regeneración lo cual va a ayudar incluso a recuperar el 150% de salud y también está el nodo que según las cargas de regeneración ya sean pasivas o normales o mediante el nodo que hayan acumulado podrán activar una mejora de imbloqueable entonces va a ser importante por ahí evitar las regeneraciones de los oponentes sobre todo para esta semana 2 ya luego para la tercera semana tendremos un nodo de protección el cual solamente se va a poder quitar mediante las intercepciones además que cualquier desventaja que sufra el oponente le dará mayor fuerza de ataque y también le dará mayor cantidad de acopio de poder entonces va a ser básicamente llevar para la tercera semana campeones que pueden interceptar y que no dejen muchas desventajas y finalmente para la semana 4 ya llegaría lo que es el nuevo nodo o ya la nueva ingreso de este de este battle aunque sería el nodo de raíz no buen enraizado este se va a activar dice cada 12 segundos y los ataques que sean bloqueados le darán incluso mayor poder al oponente entonces a dar que acostumbrarnos un poquito más a este nodo de enraizado así que bueno chicos eso es todo lo referente a los principales cambios que tendremos en esta tercera temporada como vieron pues creo que el gran ingreso digamos es ya el tema de las reliquias y también este nodo de raíz que no se ve tan complicado la verdad obviamente dependiendo de qué tan familiarizado estés con este tipo de datos bueno chicos espero que si les haya gustado si hayan informado si fue así recuerden dejar su like no olviden suscribirse recomendar siempre el canal y conmigo será ya hasta un próximo vídeo bye bye y y y y y y y y y